Les saludo con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, quien les habla a su hermano y su amigo, el Pastor Jesús Fajardo, por la misericordia del Señor, un siervo casi inútil. ¿Por qué casi inútil? Porque inútiles soy cuando hayas hecho lo que te mandaron a hacer cuando hayas, ahí eres siervo inútil. Entonces somos casi inútil, porque todavía faltan cosas que hacer que nos hemos obedecido. Quiero leer en el libro de Apocalipsis. Quiero entrar en un mensaje, hermano, que es candela, como le puse el título allí. Dios nos está dando tiempo a que nos arrepintamos. Vamos, le iba a decir, al Evangelio según Apocalipsis, al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Dios, esta palabra me la dio el Señor a través del hermano Juan Castro. Y yo estaba compartiendo con él algunas bendiciones. Y me dijo, hermano, léete esta cita. Lo usó Dios. Léete esa cita. Cuando la leí, ay, no. Y yo acabo de predicar esto, le dije. Ahorita le dije, acabo de predicar justamente hablando de eso. Y es que Dios no está comiendo cuentos, hermano. Dios no tendrá por inocente al culpable. No nos caigamos a coba. Mire, lo que el hombre sembrar, eso también va a cosechar. Y ha llegado el momento donde Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Sea buena o sea mala. Eso está en Ecclesiastes, capítulo 12, verso 14. Oído. Deme a Dios y guarde sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Dice el verso 3. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Ok, Apocalipsis, capítulo 2, verso 21. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de la obra de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. Pero los que tenéis, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Repita conmigo. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Oremos, poderoso Dios, Señor, gracias, porque tu palabra es bendita. Nosotros somos bendecidos a través de tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de poder oírla. De poder, Señor, transmitir esta palabra a aquellos que la necesitan. Gracias, Señor, por los humildes que se van a quedar conectados. Los que les gusta la exhortación y el consejo. Bendícelo, el que esté medio enfermo, sánalo. Si está atribulado, Señor, consuélalo. Si se siente solo, abrázalo, Dios mío. Para la gloria de tu nombre. ¿Cuántos aplauden a Dios? Ok, yo le voy a enseñar mi lema. Este es mi lema. Padre, que en el cielo te adoramos. Y alzamos tu nombre en alto. Esto quiere decir corrección y esta corrige. Entonces, quédense ahí. Quédense ahí. En Venezuela tenía un programa llamado Corres o Te Encaramas. En la radio. Maturín, Estado de Monagres. Me tomaron por loco. Me tomaron por desordenado. Me tomaron por mal hablado. Muchas cosas se dijeron de mí. Muchos me sacaron el cuerpo. Y Dios, hoy por hoy, me ha honrado. Para la gloria de su nombre lo digo. Y estoy en victoria. Estoy en el Ecuador. Comiendo bien, durmiendo bien. Preso, en cuarentena. Pero no me ha faltado el alimento, gracias a Dios. Estamos como Israel, cuando estaba en el desierto, que no enfermó, ni envejecieron sus ropas, ni nada de eso. Estamos bien, gracias al Señor. Ya voy para cuatro años en el Ecuador. Y cuando llegué, también fui el atalaya loco que la gente dijo. No, ese hombre habla rarísimo. Eso no es un predicador. Y se está cumpliendo todo lo que se le habló. En Venezuela, lo que hablábamos por la radio, hablaba en la iglesia. Y aún en algunos videos que después me los hackearon. Todo se cumplió. Porque sabrán que hubo profetas entre ellos. El Señor me dijo, háblales, no importa que no te oigan. Porque después, después van a saber que hubo profetas entre ellos. Hermanos queridos. El Señor hablaba de unas iglesias que se habían desviado. ¿Entiendes? A te atira. Y habló muy duro. Ahorita hay muchos profetas y predicadores llevando muchas palabras de consuelo a las personas. Y se ha convertido esto en una ñoñería. Aún le dan promesas a personas falsas. Los tienen aquí. Ay, tan chiquito. Y yo siempre he hablado claro. Porque la Biblia dice que lo que el hombre sembrar, eso segará. Si usted se está portando bien, a usted le va a ir bien. Si usted se ha portado mal y se está arrepintiendo de sus pecados. Y con todo este proceso, usted se está alineando en las cosas de Dios. Usted podía haber hecho lo que fuera. En pecado. Y está humillado y arrepentido. Ahí Dios en su misericordia lo va a alcanzar. Pero si usted es un soberbio y usted se mantiene igual, en la misma conducta pecaminosa, haciéndose sabio en su propia opinión, no se vista que no va. Entonces esa es la palabra que a la gente no le gusta que uno hable. Me gusta mucho este versículo que está aquí. Oigan bien. Voy a repetir desde el 21. El verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Es aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, se da cuenta. Dios está diciendo, o sea, si tú no te arrepientes, yo te voy a pescuesar. Verso 23. Entonces, ¿cuáles son tus obras y cuáles son las mías? ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Los errores que cometimos en el pasado seguimos igual? ¿Estamos en casa y estamos haciendo cositas que no están bien? ¿Las pequeñas zorras que se cuelan y que destruyen la viña? ¿Las estamos estripando? Esas zorritas hay que estriparles el pescuezo. ¿Detallitos de nuestras vidas? Hermano, lo repito hasta el cansancio. Dios no tendrá por inocente al culpable. Dice Dios en su palabra que está dando oportunidad a nosotros para que nos arrepintamos. Ayer lo decíamos en el mensaje. Si estamos vivos, todavía hay oportunidad. Si usted supiera la cantidad de muertos que hay en el Ecuador, una cantidad de muertos. Se presume las falsas noticias, que nunca las dan con mucha exactitud, que van casi 7.000. Del país de América Latina que más muertos tiene es el Ecuador. El epicentro de muertos está en Guayaquil, la segunda capital, después de Quito, una ciudad grande, que está a cuatro horas de aquí de donde yo vivo. Yo vivo en Manto, la provincia de Manaví. Y da dolor escuchar los audios que llegan de algunos ministros, de la cantidad de pastores, evangelistas, salmistas que han muerto. Sí, ahí los tengo. Yo se los pudiese poner. Pero usted ahí le va de un ataque, porque esto es muy fuerte. La gente no quiere que toquen esos temas. Qué tristeza, ¿verdad? Pero Dios da esperanza, hermanos queridos. A través de todo esto, Dios nos da esperanza. Pero ¿para quién es la esperanza? Dice el verso 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, los que no han ido tan al fondo en el pecado, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero los que tenéis, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces, es tiempo de alinearse con Dios y de retener lo que Dios nos ha dado. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Porque lo que sembremos vamos a cosechar. El mensaje era para Teatira. Pero en medio de Teatira, también hay gente que no ha doblado sus rodillas ante Baal. Y Dios, a cada uno de los que están en el pueblo de Dios, aunque hay gente que no es pueblo de Dios, están ahí camuflajeados. Dios les está dando oportunidad a que se arrepientan. Hermano, Dios está matando gente. Y no diga usted que es el diablo. El diablo trabaja para Dios. Y usted dirá, ¿y cómo es eso? Esa es una falsa doctrina, óigame. Preste atención. Acuérdese que un espíritu maligno, de parte de Jehová de los ejércitos, atormentaba a Saúl. Un espíritu maligno, atormentaba a Saúl y lo enviaba Dios. Quiere decir que el diablo trabaja para Dios. También dice la Biblia, que el faraón, Dios le endureció el corazón para que persiguiera al pueblo. Que tenía el faraón también demoniado. Entonces, en este tiempo, esas pestes, lo habla Mateo 24, son señales antes del fin. ¿Entiendes? Y que es principio de dolores, pero que aún no es el fin. Señales ante la venida del Señor y del fin del siglo. Entonces, todo esto que está aconteciendo es porque el enojo está en el Señor hasta los coronillas. Porque el pecado ha llegado de Dios, no putrefacto, a sus narices. Dios está muy enojado porque el pueblo de Dios se desvió bárbaramente a nivel mundial. Usted que está allí y que me está viendo, acuérdese de aquel evangelio bonito y puro que nosotros vivíamos en aquellos años. Mucho malo que los que estaban cuando el movimiento de Venecer, cuando se corregía el pecado. Cuando pastores sin mucha teología ni mucho estudio corregían el pecado. Y había aquellos avivamientos, mano. Mira, ahí danzaba hasta el perro y el gato, mano. Era una bendición tremenda. Hoy por hoy todo eso se ha perdido. No, ¿por qué? Porque Dios está enojado y su santo espíritu ha sido contristado y él se ha retractado. Deben decir la iglesia con eso. Es raro aquel que danza hoy por hoy. ¿Por qué? Porque esto ha sido el colmo de los colmos. Y yo me preguntaba, yo decía, Señor. ¿Cuándo será el día que tú vas a hacer algo? ¿Cuándo será el día que tú vas a tomar? Porque, bendito Dios, me has mandado a predicar tu palabra y me he hecho odiar por las personas. Por decir la verdad. Como decía Pablo, me he hecho vuestro enemigo por decir la verdad. Y esto es terrible, hermano. Esto es una cosa de nerviosismo. Esta mañana hablaba yo con un ministro por lo siguiente. Hay gente que el sentimentalismo se le ha convertido en alcahuetería. Y dicen que es muy fuerte, es demasiado fuerte decir estas palabras. Porque Dios es un Dios misericordioso por tantos evangelistas, pastores y ministros y salmistas que han muerto. Que Dios los cortó. Y que se habla, pues, de este caso. Algunos dicen que no se puede orar por estas personas que no han querido arrepentirse. Y la gente, pues, muchos critican eso porque dicen que Dios es un Dios de misericordia. Y un Dios de amor, que esto, que no hablen así, que no hablen esto ni lo otro. A mí me lo han dicho también. Ahora, las misericordias de Dios. ¿Para quién son las misericordias de Dios? Dice la Biblia que Él engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Lo dice el Salmo 102. Bendice, alma mía. Bendiga todo mi ser, su santo nombre. Sobre los que le temen. Entonces, el que perdió el temor, difícilmente va a alcanzar la misericordia de Dios. Porque perdió el temor. ¿Me está entendiendo? Y la Biblia dice que Dios atiende al humilde. Al altivo lo mira de lejos. Las personas que siguen en pecado, que siguen en su error, se han mostrado altivos cuando ha ido el profeta o le han dado la palabra. Y ellos alegan en su sabiduría propia de que están bien. Eso es altivez. Entonces, es tiempo de humillación. El pueblo de Dios, ahorita, por todos lados, tiene que estarse humillando. El que no se ha arrepentido, tiene que arrepentirse de corazón. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Y está diciendo aquí, dice en el verso 23 de Apocalipsis 2, verso 23. Dice, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestra obra. Está diciendo que va a meter gente en cama. Verso 22, si me retrocedo, dice, y yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Y los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, le está diciendo, o sea, si no te arrepientes, te voy a dar. Y muchos ministros están muriendo. He escuchado que hay más de 80 muertos, pastores, aquí en Guayaquil. Porque son casi 7000 personas en una sola ciudad. Y a nivel mundial, tengo una lista y fotos. Y, uy, Dios mío, querido. Guárdame, señores. Piensa hasta el fin y mire, que no desmayes. Y cuando veas las baldas de tu vecino alder, con las tuyas remojo, las baldas. La cerca, de palo y de paja, como decía ayer. Si yo soy ministro del Señor, por su misericordia. Y yo sé que Dios está matando a un ministro. Entonces, yo tengo todavía, hay cositas que no están bien. Yo tengo que corregirlas. Yo no voy a esperar que el coronavirus me toque la puerta. Porque lo tenemos rondando a nuestro alrededor, aquí en el Ecuador. Hermanos, ha llegado el tiempo de alinearse con Dios. ¿Y sabe qué dice la gente? No, pobrecito, que no sé qué. Hay hombres y mujeres del pueblo de Dios que son sentimentalistas y han pasado a ser alcahuetas. Alcahuetas como las madres que tienen un hijo drogadicto. Y que el muchacho lo viene buscando a la policía para llevárselo. Porque ha cometido actos delictivos. Y la mamá lo mete bajo la cama porque le van a golpear al muchacho. Y es peligroso que se lo pueden matar y lo esconden. Y él está, no, no está. Yo no lo he visto. Aparte de eso, le compra la marihuana. Ay, no, yo prefiero comprarse la marihuana para que él fume aquí en la casa y no se me vaya por ahí y me lo vayan a matar. Sí, porque es que él está adicto y no encontraba un centro de rehabilitación alcahuetería y sentimentalismo. Para que no vaya a robar, yo le voy a comprar un poquito de cocaína, un poquito de azúcar. Para allá atrás, mi hijo, para que el humo no pegue para acá, ¿viste, papito? Así están. Hermano, el sentimentalismo hay que echarle a un lado. Dios lo está diciendo. Dios es equilibrado. Dice el verso 23. Y a los hijos, a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudeña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Antes, en el 22, porque yo digo de atrás para adelante y delante para atrás. Es aquí yo arrojo, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, yo te voy a matar si tú no te, si tú no te arrepientes. Si te arrepientes, no te mato. Te arrepentiste, no te voy a matar. No te arrepientes, te mato. O sea, está diciendo clarito. Lo que pasa es que yo le estoy hablando a usted en la versión Reina Chuchera 2020. Que es más clara, pues, que la Reina Valera. Esta es una sinvergüenzura de, 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 de versión. Una versión sinvergüenzura de Reina Valera. ¿Sabe por qué? Porque los reyes antiguos cambiaron todas esas cosas. El libro de Nob lo eliminaron porque hablaba demasiado crudo. Aunque ese era un Jesús Fajal, aunque estaba ahí y hablaba muy, muy claro. Demasiado. Ay, muy grosero. No, no te echarás con animales. Bueno, yo no sé ni cómo era que lo decían esas versiones antiguas. Hablaba claro. Hoy se han suavizado las cosas. Mira la gran perversión que hay. Entonces, Dios nos viene hablando, hermanos queridos. Dice en el verso 25 que tenemos que retener lo que tenemos. Porque el Señor ya está a las puertas. Todo esto que está sucediendo es porque Dios ya viene por su pueblo. Yo decía, Dios mío, ¿cómo tú vas a venir por tu pueblo en las condiciones que estamos? En unos meses atrás. Una gran perversión. Una gran sinvergüezura de cosas terribles sucediendo. Los altares contaminados y demás. Una aberración. Y de golpe, hermanos, se desató esto. Y le voy a decir una cosa. Viene una hambruna cual no se ha visto nunca. Porque eso va en proceso regresivo, en cuenta regresiva. Eso va 10, 9, 8, para atrás. ¿Verdad? Porque se va a desatar una hambruna cual no se ha visto nunca. Y no me diga que no es así porque eso está en Mateo 24. Si a usted no le gusta este mensaje, agarre la página de Mateo 24 y diga, no, yo no. Yo retracto esa palabra. No está allí. Señales antes del fin de la venida de Jesucristo. Del fin del siglo. Eso, hambre. Peste. Entonces, nos ponemos a aliviarle las cosas a la gente para consentirlo. Y a decirle, no, chico, Dios está contigo. Es una gripecita. No, eso es él. No te preocupen. Evangelista sacando plata. Sí, señor, para que le manden. Dios está contigo. Dios está con aquel que se arrepiente y se humilla. Sí, señor. Esto es grave, hermano. Esto es grave. Aquí no se le puede caer en buste a la gente. ¿Hasta cuándo le vamos a estar mintiendo a la gente, hermano? Mira, ¿ustedes saben cuántos médicos le mienten a la gente para sacarle plata? Esos médicos que hablaban, claro, ¿cómo que se han ido desapareciendo? Porque parece que el colegio de médicos o el gremio o la institución que preside a los médicos en cada país, como que le he dicho, mira, chico, tú no puedes estar diciéndole la verdad a la gente, hermano. ¿Qué te pasa, pues? ¿Lo vas a hacer quebrar? ¿Abogados diciéndole la verdad a la gente? Sí, Luis, son muy pocos. Bueno, yo conozco a uno y Dios bendiga a ese hermano que no lo voy a nombrar. Es cristiano, evangélico y temeroso y habla esta palabra también, habla de arrepentimiento. Y él sabe que no puede estar jugando con Dios y es abogado. La mayoría de los abogados, porque el ritmo de vida que llevan es la mentira. Tienen que mentir porque el juez miente y miente al otro y miente al otro. Y si él dice la verdad, los pescuesan y los mata a la mafia. La mayoría miente. Entonces, los evangelistas no podemos caer en eso. Si Jesucristo murió por decir la verdad, tenemos que hablar la verdad. Porque las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, son las de los maestros dadas en la congregación por un pastor. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de humillación. Pero de verdad, verdad, hay gente que no se está arrepintiendo verdaderamente. Por eso Dios los está metiendo en cama y muchos los están matando. Entonces, si alguno Dios lo mete en cama es para purificarlo. Porque conozco un montón de evangélicos que se sanaron. Lo sanó Dios. ¿Y saben por qué? Porque reconocieron. Ahí en una cama, viendo el techo, con unos temblores, asustados, nerviosos. Ay, será el COVID-19. Señor, déjamelo en 18, en 17. No sea tan malo. Bueno, el Señor se lo fue disminuyendo. Estaba en 19, el COVID se lo llevó a 18, hasta cero. Están sanos. ¿Pero qué? Reconocieron. No, yo no, yo. Ah, bueno, el 19 te lo van a poner en 20. Vas a pasar eximido. No vas a pasar con 19, vas a pasar con 20. 20 puntos. Mi Señor. Tiempo de arrepentimiento, de convertimiento. Porque hay mucho pueblo que de labios honra a Dios y su corazón está podrido y bien lejos. Escuchando a profetas mentirosos que le están sacando plata. Que le están acomodando las cosas. Mira, ¿a cuántos hay conectados? 24 veían, y habían 31 hace rato. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se están buscando esas otras cositas en Facebook. Las muchachas que bailan en calzoncillos. O los hombres que aparecen así con esos pechotes, así. Y con una sonrisa. Hay un poco de gente que se quitan de ahí para buscar eso. Para buscar chistecitos de doble sentido. Para buscar relajo y demás. Eso es lo que buscan en Facebook. ¿Esta palabra? No, chicos. Eso no. Así, quítense loco. No, quítense loco. Y ahí que está hablando ahí cosas. ¡Ja, ja! No creyeron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Estaban casándose y dándose en casamiento. Estaban pervertidos. Andaban una gran sinvergüenzura. Y Noé hablándole. Mira, viene el coronavirus. Mira, ¿qué coronavirus va a estar viniendo? Mira, que viene un virus que va a matar gente. Sí, hombre. Hablando del diluvio. Y no creyeron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Bueno, ahorita hay gente que no creyeron hasta que vino el coronavirus. Matado. Señor. Y un poco de gente enferma. Entonces, los que están enfermos. Que me están viendo. Que tienen síntomas del COVID. El COVID. Mira, en D. Arrepiéntanse. Aprovechen que están en esa situación. Señor, reconozco que soy un pecador y que estoy fallado. Perdóname. Sáname, Señor. Te voy a servir. Eso sí. No hagas falsas promesas. No. Después que me cure, me voy para la rumba. Te van a matar de una vez ahí entonces en la cama. Firme y selle. Porque el ser humano tiene esa mala costumbre. Que le promete a Dios. Y después que Dios lo sana. Buenas noches. Así pasó con esta gente que estaban en frontera. Que venían para Ecuador, Perú, Colombia. Cuando venían por las trochas. Asustados, nerviosos. Por los peligros. Se comprometieron con Dios a servirle. En la frontera de Rumichaca, aquí en Ecuador con Colombia. Había gente muriéndose de frío. Ahí le prometieron cosas a Dios. Después que cruzaron fronteras. Que empezaron a trabajar. Entonces empezaron con el safety. A tomarle fotos. Y a poner pompis. Porque el que no tiene pompisaca ahí mismo. Y el que no tiene verme. Que tiene los labios finiticos como yo. Que terrible, ¿verdad? A comer helado. En los centros comerciales. Se olvidaron de Dios. Ah, y yo lo dije. Y Dios lo habló. No solamente por mi boca. Por muchas bocas. Lo habló. Dios no puede ser burlado. Esa gente se van a ver con Dios. Yo le dije, hermano. Dios va a prensar un poco gente. ¿Qué pasó? Con este desastre. La gente. Ya que los expulsaron. Pues de las casas. Por no pagar la renta. Buscaron maneras. Ya de salir de aquí. Unos se fueron a autobuses. Facilitaron las cosas. ¡Ja! Muchos pasaron infectados. Los pusieron en cuarentena. Y cosas que no quiero hablar de más aquí. Pero las noticias están ahí. Usted la puede buscar. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? Busque la verdad. ¿Qué pasó? Con los que pasaron de Venezuela para allá. Que los estaban esperando allá. Y que los llamaron vendepatrias y traidores. Cuando llegaron. ¿Qué hicieron con ellos? Los tienen en un hotel. Cinco estrellas. Cuidándolos ahí. Mientras que pasan la cuarentena. ¡Ja! Ay, hermano. Que Dios nos ayude. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. A Dios no se le escapa nada, hermano. El que se engaña es uno. Creo que en Colosense que está por ahí. Nos engañé. Gálatas 6. Verso 7. Nombre del Señor Jesús. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrar. Eso también segará. Porque el que siembra para su carne. De la carne segará corrupción. Más el espíritu. Que siembra. Más el que siembra para el espíritu. Del espíritu segará vida eterna. Entonces que Dios nos ayude. Y que Dios nos guarde. Amados hermanos. Yo los amo mucho. Yo los quiero. Los amo en el amor de Cristo. Pero yo tengo que hablarles la verdad. Yo quiero hacer una oración. Y yo quiero que nos reconciliemos todos. Con el Señor. Mejor un poco de gente. Bravo. No importa. No importa. Ya se fueron ya con el planazo en la espalda. Eso más adelante se van a acordar. Mira un evangelista amigo mío. Me mandó un mensaje llorando. Me decía. Chucho. Yo me acuerdo cuando tú estabas. En el programa de la radio. Corre Jotén Carama. Cuando se burlaban y te tenían por loco. Mira lo que está pasando. Y muchas de esas gente que se burlaron. Allá están. Allá. Y el asunto en Venezuela. No se crea que está chévere. Imagínense la situación de Venezuela. Ahora en cuarentena. El que no tiene. Para comer. Ay. Dios no puede ser a un lado. Vamos todos hermanos. Reconciliarnos con el Señor. Mano en Biblia. Yo le voy a dar la oración. Hermano José. Que va a orar por los enfermos. Y por esta gente. Y después de esta oración. Repitan conmigo. Señor Jesús. Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Me reconcilio contigo. Me reconcilio contigo. Te pido perdón. Te pido perdón. Por haberte fallado. Por haberte fallado. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Y no lo borres jamás. Y no lo borres jamás. Sellame. Sellame. Con tu santo espíritu. Con tu santo espíritu. Límpiame. Límpiame. Con tu sangre. Con tu sangre. Guíame. Guíame. Por el camino eterno. Por el camino eterno. Ayúdame. Ayúdame. A ser un buen cristiano. A ser un buen cristiano. Tú eres mi salvador. Tú eres mi salvador. Único y suficiente. Único y suficiente. Amén. Amén. El hermano José va a levantar la oración por los enfermos. Por los que se reconciliaran a los que se humillan. Levanta la oración, hermano José. Amén. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor amado. En esta hora, Dios mío. Estamos delante de su presencia, mi Señor. Señor, usted conoce, Dios mío. Aquellas personas, Señor. Que están quebrantadas de salud en esta hora. Señor, usted conoce a aquel padre de familia. Aquella madre de familia. Aquel anciano, niño, Señor. Adolescente, joven. Que está padeciendo alguna enfermedad, Señor. En esta hora, Dios mío. Desde acá, declaramos sanidad sobre ellos, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús. Dios mío. Conforme a tu misericordia. Conforme a tu voluntad, Dios mío. Sana estos cuerpos ahora, Dios mío. Por el poder de tu palabra, Señor. Declaramos una sanidad. Ahora, Dios mío. Pasa tu manto, Señor. Pasa tu mano sanadora, Dios mío. Ya que tú eres el único médico por excelencia, Padre. En esta hora, Dios mío. Declaramos sanidad ahora. Sobre ellos. Sobre sus vidas. Por el poder de tu palabra, Dios mío. Mira a los hermanos, Señor. Que se encuentran enfermos. Dios mío. Aquellos hermanos que están contagiados. Con este virus, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad sobre sus cuerpos. Ahora, por el poder de tu palabra, Dios mío. Mira a aquellos hermanos, Señor. Que se han guardado, Dios mío. En santidad para ti, Señor. Toca sus cuerpos ahora, Dios mío. Y creemos, Señor, que serán sanos. Padre santo de la gloria. Gracias, Señor. Gracias, te damos, Señor. En esta hora, por el poder de tu palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias, te damos, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Josué. Dios bendiga a nuestro hermano Rosilé. Dios les bendiga a ustedes también. Los amo en el amor del Señor. Padre, despide a tu pueblo en paz y en bendición cada quien. Sí, mi Señor. A continuar en comunión contigo, Señor. Amén. Gracias, mi Dios. Amén. Ok. Bueno, los amo en el amor de Cristo. Los invito a mi canal de YouTube. Que se suscriban. Jesús Fajardo Oficial. Jesús Fajardo Alabanza. Reflexiones. Consejo con la hermana Bezaí de Fajardo. Y Jesús Fajardo también ahí con la Fajaldera. Y ideas y algo más con Jesús Fajardo. Busquen los instrumentales que siempre publico, que les va a servir para la oración, para meditar, para relajarse, para estar tranquilo, para predicar, para todos los instrumentales que he estado subiendo en el canal. Y hay un canal que se llama Instrumentales JF. Instrumentales JF. Búscalo. Que te va a gustar. Dios les bendiga. Dios les guarde.